Y muy buenas a todos chicos, el día de hoy reaccionaremos al capítulo número 53 de Skibiri Toilet, así que vamos. Y reaccionaremos al capítulo en una velocidad un poco más reducida para poder ver los detalles. Lo primero que vemos es a el titán cameraman atacando a los Skibiri Toilet en el cielo y los está destruyendo. Otra cosa que vemos es que está atacando a alguien sobre el puente y a algo que parece una base. Y miren, ahí está el cameraman atacando a un Skibiri en el piso chicos. Y también tenemos al hombre bocina que ha derrotado a otro Skibiri. Y ha aparecido alguien, miren, ese Skibiri lo habíamos visto en capítulos anteriores, lo destruyó. No, miren, lo dejó en el piso tirado. Y acaba de atacar el cameraman, no recuerdo si este cameraman es el anterior. Y apareció el titán chicos, este titán cameraman en la versión 2. Miren, tiene su martillo, lo está atacando, pero se escapó, desapareció. ¿Acaso se ha teletransportado o es que es muy veloz? Y miren chicos, acaba de llamar a alguien. Está diciendo que vengan. Y creo que son los refuerzos. He visto una nave y aquí tenemos un tanque. Es un tanque chicos, miren los refuerzos. Son este tanque gigante. Creo que tiene un arma nueva, esta arma no la hemos visto antes. Es un tanque con un arma para capturar a los Skibiris. Es un tanque gigante, miren las llantas. Son más grandes que el cameraman. A ver, volvamos a ver el video, pero esta vez más detenidamente. Y lo primero que podemos ver es que están atacando, lanzando bolas de fuego. ¿Ven? ¿Ven en el cielo? Hay bolas de fuego. Y aquí aparece el titán. Está destruyendo todo chicos. Destruyó los Skibiris en el cielo. Y no estaban haciendo nada. ¿Se dan cuenta que estaban yendo en la misma dirección? O sea, es muy extraño. ¿Por qué están yendo en la misma dirección? Miren chicos, ahí debajo también podemos ver que hay otros Skibiris yendo hacia la derecha. Y todos están siendo destruidos. Ya no hay absolutamente ningún Skibiris por el lugar. Y los últimos están siendo derrotados por cameraman. Este cameraman está que se topó chicos, miren. Lo vimos en el capítulo 52. Al que sí no vimos fue al hombre bocina. Que ha vuelto a aparecer. Y miren, aquí derrotó a este. Pero sabemos que ahora va a aparecer este Skibiris del futuro. Creo que así lo llaman. Y miren, aquí aparece. Y podemos ver que es muy muy diferente al resto. Tiene armas. Un arma debajo de él. Y tiene algo que lo hace volar, miren. Parece que esta cosa que gira lo protege. Tiene un disco giratorio encima. Creo que tiene una sierra también. Y su arma está roja. ¿Por qué está la roja? Seguro que es un láser. Y vamos a ver ahora dónde se va. Porque en este momento, aquí el cameraman trata de atacarlo chicos. Pero sabemos que va a ser imposible. ¿Y lo va a disparar? No. Aparece el titán cameraman 2.0. Y le lanza un martillazo. Pero miren, aquí desaparece. O lo logra esquivar. Es tan rápido que el titán cameraman se ve lento. El martillo no le hace nada. Y creo que intenta atacarlo con su arma de imán. Pero no. No le hace nada. Miren chicos. Está disparando. Pero ese esquivir puede esquivar los misiles del titán. Y se desaparece. Vemos en el cielo que en un segundo desaparece del lugar. Se escucha que llama a alguien, miren. Hace como una señal con su brazo y lo llama. Que avance. Me parece que no estábamos siendo derrotados por nadie. No sé por qué traen refuerzos. Y miren. Esta nave. Lo vimos en el capítulo anterior también con los cameramans de camisa. Esta nave con forma de cámara. Abajo también hay un camión, miren. Y aquí a la derecha está el nuevo vehículo que ha sido creado para derrotar, creo que a los esquiviris voladores. Miren. Está siendo resguardado. ¿Por qué tiene tantas personas cuidándolo? Es un poco extraño ya que es un arma que está muy bien blindada, miren chicos. Este tanque está manejado por dos cameramans científicos. Estos con trajes blancos. Y el tanque está bien protegido adelante, miren. La única debilidad serían estos dos porque no hay otra forma de atacarlos, chicos. O al menos son los únicos dos cameramans que veo dentro del tanque. Encima no veo a nadie. Los guardaespaldas sí están con armas simples. Y miren. El cameraman es más pequeño que las llantas. Las llantas son gigantes. Y veamos. A ver. Volvamos a ver esta parte de nuevo. Intentemos ver encima del camión. Encima del tanque. A ver si hay alguien. No. Creo que hay un cameraman aquí a la derecha. Que no se ve muy claro. Pero debe haber uno que maneje las armas. Tienen dos armas, miren. Me acabo de dar cuenta que abajo hay una. Y el otro es el arpón. A ver, ¿qué más? Aquí, aquí, miren. Aquí creo que hay un cameraman que maneja. No se ve muy claro. Pero no hemos visto otro punto de vista de este tanque. Y detrás hay otro, miren. Pero este sí es más pequeño. Comparado al que va adelante. Que tiene, miren, tiene un tanque aquí grande. No sé, seguro es para guardarlos. Las balas, las municiones. Y vamos a ver qué más encontramos. El tanque de atrás, sí, es un... Solo es un camión, no es un tanque. Y bueno chicos, eso ha sido todo en el video. Por favor, denle like, suscríbanse y compartan el video. Para poder seguir subiendo más capítulos de los Skibri Toilet. Así que, gracias.